Bienvenidos a nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Mi nombre es Luis Enríquez, muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean muy venidos a nuestra iglesia. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración para empezar y en un estado meditativo. Señor, quiero darte las gracias por permitirnos estar una vez más todos reunidos aquí en tu nombre para glorificarte, Señor. Te pido que pongas nuestras mentes receptivas, nuestros corazones dispuestos a recibir el mensaje que cada tarde de domingo nos das. Haz, Señor, que recibamos ese mensaje en nuestro interior y podamos llevarlo a través de nuestra comodidad. Que nuestros ojos puedan ver algo de Ti, Señor. Danos esa paz, esa fe y ese amor que tenemos que difundir por todo nuestro espacio. Gracias, Señor. Buenas nuestras mentes y nuestros corazones receptivos para llevarnos el mensaje. Bendice también a nuestro reverendo. Dale esa sabiduría y ese amor para que nos comparta Tu Palabra. Amén. 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 Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en mí, eres mi luz y mi salvación. Mi único amo, eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres todopoderoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Se pueden sentar, por favor. Gracias. Soy el reverendo Alejandro Escoto, su servidor, que con mucho empeño, mucha pasión, comparto el mensaje que hay un lugar para todos nosotros. Por las personas que están buscando pertenecer a un rebaño, a una familia, a una comunidad sin cualquier prejuicio. Sabiendo que el ser humano pone barreras, pero nuestro Dios nos invita a romper con esas barreras para que podamos entender que la aceptación de corazón habla más que las propias palabras. Y aquí en la iglesia fundadora de la comunidad metropolitana de Los Ángeles, compartimos la experiencia de la gracia y amor incondicional de Dios, donde somos invitados para buscar el amor de Dios, especialmente personas de ambientes, sus familiares y amistades. En donde ofrecemos las oportunidades de alabar, educar, socializar y aprender sobre nuestros intereses. Donde Dios será glorificado a través de nuestra gran diversidad y unidad. Donde el amor inclusivo, el amor liberador de Dios se mostrará con nuestras obras. Para mí eso merece un amén. Amén. Así sea. En unos momentos se va a pasar la tableta de registración. Regístrense, por favor, para ayudarme a estar en relación con ustedes. Siempre recordando que nuestra relación es una de doble vía. Alcánzame para que te pueda alcanzar y viceversa. Y saben que mi información está en el boletín, mi número celular personal, mi dirección de correo electrónico, mi email, mi Facebook y mi Twitter. No hay pretexto. Si me quieren llamar o alcanzar allí, me pueden mandar un mensajito. No más recuerden que siempre toma un momento, a veces unos días para regresar las llamadas. Sus oraciones son tan importantes en sus banquitas. Así van a notar que hay papelitos amarillos o blancos donde pueden anotar sus peticiones, sus necesidades, sus bendiciones, sus alegrías. Unos momentos vamos a cantar el Padre Nuestro, versión andaluz, donde podemos levantar esas peticiones en voz alta. Dios no espera que ustedes escriben sus peticiones o sus alegrías en un papelito. Dios ya sabe lo que está en sus corazones. Pero también sabemos que cuando dos o más piden o agradecen a Dios en el nombre de Cristo Jesús, algo poderoso sucede tanto en nuestros corazones como en el corazón del mundo que estamos viviendo. Y iniciamos con la oración responsorial y el Padre Nuestro. Muy buenas tardes. Oración responsorial. Todo nuestro bien reside en Dios, nuestro Salvador, y nuestra recuperación depende de nuestra confianza en Dios, de nuestro coraje, valor y determinación para vencer las adicciones. Todos. Dios Santo, permítenos cumplir tu voluntad y vivir bajo tu autoridad. Permítenos testificar de tu amor incondicional y que tu amor muestre su presencia entre nosotros. Con la inspiración del amor de Dios, recuperemos y mejoremos nuestras vidas, mostremos a los demás el camino de renovación y recuperación. Pueblo, Dios, permítenos llevar el mensaje de libertad a todos los que viven prisioneros bajo la esclavitud de las adicciones. Entrégate a Dios tal como tú lo concibes. Admite tus faltas ante Él y ante tus semejantes. Limpia de escombros tu pasado. Da con largueza de lo que has encontrado y únete a nosotros. Estaremos contigo en la fraternidad del Espíritu y seguramente te encontrarás con alguno de nosotros cuando vayas por el camino del destino feliz. Que Dios te bendiga y conserve hasta entonces. Pueblo, Dios Santo, sabemos que tú haces todas las cosas estén bien. Si hacemos tu santa voluntad, permite que tengamos una vida feliz aquí en la tierra y luego que tengamos una vida increíblemente feliz en tu presencia. Amén. Por favor, nos ponemos de pie y unidos en un mismo espíritu, cantamos la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Si se sienten confortables, se pueden tomar de las manos. Amén. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, Señor, hágase tu santa voluntad. En el cielo y en la tierra haremos tu santa voluntad. No nos dejes caer en tentación. Haces bien, líbranos del mal, porque el tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, 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 santificado. Los obstáculos, quizás no podemos evitar los gran fracasos que a veces nos hacen caer y recaer en esta vida. Pero lo que sí podemos contar y sí tenemos la certeza que tu amor siempre es permanente. Ese amor que nos rodea y la bella luz que nos da la percepción del próximo paso, pues solamente necesitamos el próximo. Sin tratar de adivinar qué es lo que sigue, ayúdanos Diosito Santo a recorrer esta bella jornada, la cual llamamos la vida. Para que podamos aprender las grandes lecciones que tú nos estás dando y a través de esas lecciones la sabiduría, fortaleza y esperanza que viene por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. No hay palabras, Diosito Santo, no hay palabras suficientemente para decirte gracias por ser el fuente de amor en nuestras vidas. Pues sabemos que sin ti la vida será vacía, que sin ti no habrá razón de vivir, que sin ti quizás no habría entendimiento. Y estaremos buscando en dónde pertenecer, pero a través de tu amor tú nos has rescatado del pecado, de la muerte. Tú nos has regresado el poder de la vida, no por nuestra propia cuenta, pero más bien porque Cristo Jesús, tu Hijo amado, habita en cada uno de nosotros. Y la promesa de tu Espíritu Santo nos da el alimento espiritual para darnos la fortaleza necesaria cuando sentimos que no podemos seguir y dar un paso más. Pero también sabemos Diosito Santo que a través del nombre de Jesús, nombre de todo nombre, el poder de los poderes, Rey de los reyes, Eres tú que cuando proclamos con plena confianza que se va a conceder lo que estamos pidiendo y por eso seguimos pidiendo por las personas que están buscando trabajo. Eres tú que nos entregas una vida abundante de alegría, gozo, paz, salud, felicidad. También pedimos por las personas necesitadas de nuestra comunidad. Tú sabes lo que necesitan y sabemos que tú puedes entregar en sus vidas lo que están buscando. Tú eres la respuesta cuando el mundo no puede llenar los corazones y almas de los seres humanos. Pedimos Diosito Santo que seas refugio por los desamparados, sanación por los enfermos, sea espiritual, emocional o física. Pedimos Diosito Santo que seas la luz para los incrédulos y las personas que aún todavía están basando sus vidas en el odio y discriminación. Seas tú que nos dices las herramientas necesarias para romper con esos muros y para que podamos construir puentes de entendimiento, reconciliación, perdón, aceptación, unión y armonía. Y sabemos que eres tú que brilla en nuestras vidas y permite que nuestras propias vidas sean faros aún en momentos de gran oscuridad. También Diosito Santo pedimos por cada persona que está arreglando su estado migratorio y que tu Espíritu Santo inspire a los gobernantes de este país, de todo el mundo para que actúen justamente a lo referente a una legislación migratoria. Sabemos que algo está sucediendo, algo se está moviendo, algo está pasando. También Diosito Santo permite que la justicia divina empieza a despertar los corazones de los seres humanos y pedimos Diosito Santo que domine la paz en este mundo empezando con nosotros. Y para que se pueda resolver las guerras y desacuerdos y malentendidos sea tu paz que domine y no como lo percibe el mundo. También Diosito Santo pedimos por nuestras parejas, familias, niños y ancianos y por cada persona que está enfrentando adicciones y ya que estamos terminando la conmemoración del mes de la recuperación. Tú eres la respuesta que necesitamos, tú eres el que puede abrir nuestros ojos y corazones para ver nuestras debilidades y para convertirlos en fortalezas. Y por eso confiamos en ti y levantamos las peticiones en el nombre de Cristo Jesús por Grupo Love y sus parejas y mujeres y por gloria siga usándola Señor. Que la salud de mi Padre que se necesita curarse de sus ojos, ayúdale Dios te lo pido y que descanse en paz justa, franco, alivia el dolor del luto que está experimentando la familia. Para el descanso eterno de María Martínez y la familia que está en luto por esa gran pérdida. Gracias Diosito nuestro por todas las bendiciones de amor y de paz. A toda mi familia en general porque están algunos dedicados de salud por mi trabajo, mi salud y por paz en el mundo. Amén. Señor te pido que bendigas y ilumines a mi familia y a las personas que nos están viendo desde México, Colombia, Chile. Permite a las personas afectadas por las tormentas en México y por los terremotos y sismos. Tú eres el que nos puede calmar y traer paz. Confiamos en ti Diosito Santo por eso te alcanzamos y finalmente ilumínanos, ilumina nuestras almas, corazones, mentes. Para que tu Hijo amado sea la única luz que necesitamos. Para que así podamos ser los servidores que tú necesitas. Y para que podamos romper con la duda, miedo y falta de fe. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús con el poder del Espíritu Santo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén, amén y amén. 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 Huyan de todas estas cosas y vivan en justicia, rectitud, piedad, fe, amor, perseverancia y con fortaleza en el sufrimiento y humildad de corazón. Peleen la buena batalla de la fe. No dejen escapar la vida eterna a la que fueron llamados por Dios y de la cual hagan una buena declaración de fe delante de muchos testigos. Te mando que delante de Dios, quien da vida a todo lo que existe, y delante de Jesucristo, que también hizo una declaración y dio testimonio delante de Poncio Pilato, que guarde los mandamientos sin mancha alguna hasta el día en que se manifieste nuevamente nuestro Señor Jesús. Deben mantener una conducta pura y reprochable hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. A su debido tiempo, Dios llevará esto a cabo porque Él es el único bienaventurado soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es el único inmortal que vive en una luz a la que nadie puede acercarse. Ningún humano lo ha visto ni lo puede ver. A Él pertenecen para siempre la gloria, el honor y el poder. Amén. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Jesús manda respetar como queremos ser respetados. Amar como queremos ser amados. Hacer con todos nuestros semejantes como queremos que hagan con nosotros. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Álvaro. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. El alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa. El alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa. El alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa. El alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa. El alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa. Este pobre ansiaba comerse y llenarse con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. y mientras el rico sufría los tormentos del lugar donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó, Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste bienes y Lázaro sus males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres en agonía. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, y los de allá tampoco pueden pasar acá. El rico le dijo entonces, Te suplico, Entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, para que los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Abraham dijo, Ellos tienen lo escrito por Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos y les hagan caso. El rico contestó, Padre Abraham, Eso no basta, pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo, Si no quieren escuchar a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán, ni creerán a ningún muerto que resucite. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Que alabamos, Señor Dios. Y por favor, sigamos de pie, que vamos a seguir alabando el nombre de Dios. Si se sabe esta alabanza, por favor, cántela con nosotros. Gracias. 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 Se pueden sentar, por favor. Ay. Escuchen instrucciones muy bien. Gracias. Bueno, no solamente siento el calor en mi corazón, mi espíritu, pero mis palmas están ardiendo. Gracias al coro. Antes de los anuncios, ¿alguien aquí visitando por la primera vez? Levanten las manos. ¡Yay! Y como se atrevieron a levantar las manitas, doy la bienvenida al grupo de Amor y Servicio, que está aquí apoyándonos. Y un poco más tarde vamos a escuchar de Eduardo Flores, que va a terminar el mes de la recuperación con su testimonio poderoso. Y también tenemos a Ramiro García, que va a cantar una canción, que se llama, ¿Algo tiene este café? Sí. So, este café no lo tenemos hoy, no lo van a preguntar. Este, pero yo quiero, algunos de ustedes que siguen en Facebook, saben que nosotros fuimos para Las Vegas y cantamos en Las Vegas. Salimos bienes en la noche, llegamos a la una de la mañana, nos levantamos a las ocho de la mañana, fuimos a la iglesia de Las Vegas, cantamos, participamos, nos desvelamos, y nos levantamos a las cinco y media, bueno, por lo menos yo, a las cinco y media de la mañana, y salimos a las ocho de la mañana para llegar el día de hoy. Entonces, tengan misericordia de mí, por favor. Porque ya saben, cuando estoy cansado, el pochoísmo se me sale. Y, pero den un gran aplauso para su coro. Que lo están representando. Cada vez cuando yo les pregunto, vamos a hacer esto, muy a las veces se quejan. Ellos dicen, sí, sí, sí. Entonces, ellos sí son un gran ejemplo de amor y servicio para, 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 para llevar a cabo el mensaje del amor de Dios para cada persona. Recuerden que somos, ah, una iglesia que pone en práctica el diezmo, es decir, dar un poco de tanto que Dios nos ha dado. Ah, cuando es tiempo de dar, nomás den, de todo corazón, y con alegría. Dios cree que demos con alegría. Siempre digo, ¿quién le encanta estar en una relación con un tacaño? ¿Verdad? Eh, como jalando muelas, yo no sé, es algo así. Entonces, cuando uno, cuando uno empieza, dar de todo corazón y con esta alegría, esa propia alegría es tu recompensa, es la cual te llena. También voy a decir que no se, no se trata todo de dinero. Se trata de su amor, de sus oraciones, de su lealtad, de su presencia, de su fidelidad, para que podamos seguir llevando este, este alcance, más allá de estas cuatro paredes. Si tienen un celular, siempre pido que se lo pueden apagar, por favor, para no interferir con el sistema que está transmitiendo en vivo, por todo el mundo. Ah, siempre digo, les aseguro, les prometo, que van a tener vida cuando termine el servicio, si apagan su celular. Yo sé que quizás algunos de ustedes dudan en eso, pero van a estar respirando muy bien. Quizás con ansiedad, pero respirando. Muy bien. cumpleaños, cumpleaños, celebrando cumpleaños, quizás cumpleaños de recuperación este mes, cumpleaños aniversario de relación. ¿Alguien? Nadie. ¿Cuándo? Septiembre 4. Septiembre 4. ¿De relación? 24. 24 de septiembre. Yo quiero que pongas tus fechas en claro. No quiero que tengan problemas. ¿Cuántos años? 12. 12. Felicidades. Ana. Y luego para que sepan, Joel es la pareja de Luis. Luis, levanta la mano. Ahí dices, son 12 años. A ver, Ana. ¿Cuántos? 15. ¿15 años? ¿Tienes 15 años de recuperación? 22 años. Te miras muy bien. Perfecto. Voy a invitar a Martín y cantemos, Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday hermanos. Happy birthday to you. ¡Gracias! Que siempre es muy dedicado No tengan miedo, Peter no muerde y enseña muy bien, es muy paciente y muy bueno Pero bueno, estoy aquí para invitarlos que tenemos los miércoles misas litúrgicas bilingües a partir de las 6.30 de la tarde Es una misa para refrescar el espíritu con una misa sin culpabilidad Así es que ojalá y nos puedan acompañar los miércoles a partir de las 6.30 de la tarde Terminando el servicio también tenemos el estudio bíblico en español dirigido por nuestro pastor Alejandro a partir de las 7.15 a las 9 de la noche Así es que es una noche bastante refrescante, ojalá y puedan acompañarnos También los invito porque estaremos celebrando el 45º aniversario de la iglesia fundadora de la comunidad metropolitana El sábado 5 de octubre tendremos multitud de testigos Es una celebración de historia de la iglesia, así como también es una noche de música, palabra, testimonio y más Y es un evento gratuito, así es que ojalá y puedan venir el sábado que viene, me parece que es a partir de las 7 de la noche Si tienen una fiestecita, un party, primero vengan aquí y después se pueden ir para allá, verdad Así es que no hay pretexto, ojalá y nos puedan acompañar También este año estaremos celebrando el Ace Walk o la caminata contra el SIDA que ocurre el domingo 15 de septiembre Si desean participar, pues no dejen de ponerse de acuerdo con nuestro pastor Alex para poderlos anotar También parece que tenemos un evento que se llama Pinceladas de Amor y Muerte Es un día para la celebración de la muerte, obviamente, y eso es para finales del mes de octubre Va a haber más información en las semanas venideras en su boletín También les pido que nos acompañen para los grupos de apoyo y convivencia los lunes a las 7 de la noche En Los Ángeles y Hollywood, Amigos del Tiempo, tenemos un desarrollo emocional dirigido por Adolfo Contreras aquí en la iglesia También los lunes a las 7 en el sur centro de Los Ángeles, en colaboración con Bienestar, tenemos el grupo Love Lesbianas Obteniendo Vidas Exitosas Y los viernes a las 7 tenemos el grupo Mano a Mano en Bienestar de Hollywood, dirigido por Tino Piñón Así es que para más información, no dejen de ver su boletín También los invito para que después del servicio, voy a estar vendiendo boletitos para rifas que llevamos a cabo los fines de semana Son 5 dólares los boletitos, ojalá y puedan participar y nos puedan ayudar para seguir apoyando a nuestra iglesia Muchas gracias De pie y comparten el signo de la paz No importa de dónde tú vengas, si detrás del calvario tú estás Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será Dame la mano, 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 dame Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Bueno, no me doy tiempo para saludar a todos, pero sabemos que después del servicio tenemos tiempecito para saludar y hablar y para hacer catch up en todo el tiempo que esta semana nos ha dado. Yo quiero dar bienvenida a nuestro obispo Héctor Gutiérrez de Guadalajara que estaba en Las Vegas y manda saludos. Él va a estar con nosotros en mayo o junio del mes del año entrante, va a predicar para nuestro aniversario de la comunidad latina y para también hablar con nosotros acerca de lo que se está haciendo a través del alcance de las iglesias en América Latina, la cual está explotando. El crecimiento en América Latina es más grande, más rápido en cualquier otra parte del mundo. Se están disminuyendo en Norteamérica y están creciendo en América Latina. Y yo voy, estoy trabajando con la esperanza de ser parte del equipo, de extender el alcance a las iglesias a los latinos y latinas aquí en Norteamérica y Canadá, con la esperanza que podamos abrir las puertas para una comunidad que necesita escuchar del amor y de la palabra de Dios. Este mes hemos estado recorriendo los 12 pasos, tres pasos cada semana. Hemos estado hablando de cómo es que tenemos que reconocer nuestras debilidades, cómo es que debemos de entregar nuestras vidas a Dios y Dios en la manera que lo concebimos. De hacer una lista minuciosa, minuciosa, es correcto, ¿verdad? Minuciosa de nuestros defectos y cómo es que podemos reparar la relación con nosotros mismos, con nuestras semejantes y más importante con nuestro Dios. Y permitir que el presente de Dios trabaje en nuestras vidas y es algo continuo, no es algo que sucede un momento y ya, todo está resuelto. Es algo de toda la vida. Entonces, para terminar este día, yo tuve el honor de conocer a este jovencito y en el grupo de Amor y Servicio que asiste este Ramiro, Martín, Andrea, que va a llegar a esta, a Toña y otras, muchas otras personas y las personas que están aquí en presencia de ustedes. Y yo sé que el testimonio que van a escuchar de Eduardo les va a impactar porque la vida de él se va a reflejar en la vida de ustedes. Yo les pido que le den un gran aplauso a Eduardo Flores. Antes que nada, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo. Yo me identifico como una enferma emocional con problemas de alcoholismo y de drogadicción. Hay tantas cosas que decir y tantas cosas que hacer. Voy a empezar un poco haciendo un resumen de lo que ha sido mi vida. Ahorita yo me siento privilegiado, me siento bendecido al estar cerrando con ustedes aquí este mes de recuperación. Me da mucho gusto que aquí en la iglesia están hablando de lo que es los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Yo tenía una idea de lo que era Alcohólicos Anónimos, era un puño de gente loca, era un puño de gente sin casa, homeless, mugrosos, que la vida ya los había desechado y que no tenían ningún por venir. Yo miraba esos lugares y yo hasta les sacaba la vuelta, porque no eran para mí. Pero fíjense que una vez que yo llegué a esos grupos, yo llegué por problemas de drogadicción. Yo llegué porque yo ya estaba inyectándome cristal en las venas, llegué pesando 105 libras, abrazando una almohada, pidiendo un abrazo de alguien, de quien fuera, pidiéndole a Dios un abrazo, pero no llegaba. Entonces, un día me llega el mensaje, me llega ese mensaje de una experiencia espiritual, de un retiro. Y yo me doy la oportunidad, porque yo ya estaba de plano, ya problemas con mi pareja, mi pareja me decía, ¿por qué no te vas? ¿por qué no me dejas? Yo ya estaba a punto de irme a vivir a la calle. Entonces, yo me doy la oportunidad, porque yo muchas veces traté de dejar de drogarme, traté de dejar de alcoholizarme, pero siempre recaía, siempre volvía para atrás. Entonces, yo me doy esa oportunidad, vivo mi experiencia de cuarto y quinto paso, de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Hasta ese momento yo todavía no sabía nada de lo que es alcohólicos. Yo llego, vivo mi experiencia, hago mi inventario moral, minucioso, desde que yo tengo uso de razón hasta el día de hoy, y empiezo a descubrir en ese inventario que mi problema no era la droga ni el alcohol. Mi problema eran todas esas emociones y esos vacíos emocionales que yo traía desde niño, desde que yo tengo cuatro años. Entonces, el darme cuenta de que hay mucho trabajo que hacer conmigo mismo, el darme cuenta que por más alcohol, más drogas y más sexo que yo andaba buscando para llenar esos vacíos, al final quedaba peor que como empezaba, porque yo lo buscaba por sentirme acompañado por amigos, yo lo hacía por sentirme aceptado por amigos, por sentirme bien en los clubs, por sentirme bien en las fiestas, por sentirme deseado por las personas con las que yo tenía las relaciones sexuales, porque para mí eso fue mucho problema también, lo que es el abuso al sexo. Entonces, el darme cuenta del por qué yo buscaba tantas salidas rápidas, el darme cuenta del por qué yo buscaba satisfacer esos vacíos de esas maneras, para mí fue un impacto muy grande. El impacto más grande que tuvo eso en mí, el vivir esa experiencia, fue de que el peor enemigo que yo tenía era yo mismo, porque cuando yo tenía… yo vivía esa experiencia cuando tenía 27 años. Entonces, cuando yo estaba en esa experiencia, yo no vi a nadie de los que me habían hecho daño a mi alrededor, ni tampoco vi alrededor mío todas esas personas a las que yo dañé. Simplemente me vi yo solo, sentado ahí, escribiendo mi vida, escribiendo mi pasado, darme cuenta cuánto yo había sufrido, cuánto me habían lastimado y a cuántas personas yo había lastimado. Entonces, el darme cuenta de que yo muchas veces anduve buscando la muerte ya, al momento, al punto, como les comentaba, de estarme inyectando ya el cristal, el faltarme el respeto a mí mismo, el faltarle el respeto a mi familia, a mi pareja, dejé de trabajar, o sea, prácticamente me volví como esos alcohólicos que yo decía antes que eran para ellos esos grupos, ¿verdad? Fíjense que lo que yo encontré en ese grupo fue amor, fue amor, fue aceptación y fue a Dios, ¿verdad? Yo pensaba que Dios vivía nada más en las iglesias como esta, que Dios vivía en parroquias, en catedrales, en Roma, en el cielo, pero fíjense que yo vine a encontrar a Dios en ese grupo, yo vine a encontrar a Dios en esa hacienda, en esa hacienda donde estaban puros drogadictos, donde estaban puros alcohólicos, donde estaban puros enfermos emocionales, neuróticos, comedores compulsivos y de cualquier tipo, de cualquier problema emocional que se puedan imaginar. Toda esa gente que está en búsqueda de sí mismos, en búsqueda de esa felicidad, en búsqueda de estar plenamente bien con ellos mismos, toda esa gente me tendió la mano, toda esa gente me dio sus testimonios, toda esa gente me abrió su corazón. Y cuando ellos empezaron a abrir su corazón, a mí me causó un impacto muy grande, ¿verdad? El empezar a escuchar las historias desgarrantes, esas historias de dolor, de sufrimiento con la que ellos habían pasado, me dio la pauta a mí para yo poder hacer lo mismo. Yo cuando llegué a vivir mi experiencia, yo nunca platiqué, yo recuerdo que nunca había platicado con nadie de nada de lo que me había pasado, ¿verdad? Entonces, el yo guardarme tanto dolor, el yo guardarme tantas cosas, eso me estaba puchando a hacer lo que yo estaba haciendo. Ahorita, en este momento, yo estoy muy agradecido con Dios, ¿verdad? Porque yo llegué también muy resentido con Él, yo llegué muy resentido porque yo siempre lo andaba buscando, y más por mi preferencia sexual, ¿no? Porque yo iba a las iglesias y en las iglesias me dicen que nada más creo a Adán y a Eva, entonces yo ya me sentía rechazado por parte de Él en las iglesias, yo ya me sentía rechazado por parte de la sociedad, porque todo el tiempo fui rechazado, todo el tiempo fui insultado, fui ofendido. Entonces, mi papá tenía problemas de alcoholismo, mi mamá tenía problemas de codependencia, entonces vivir en una familia así, donde no tienes el apoyo de nadie, es muy duro, es muy duro también estar en las escuelas y que los maestros no hagan nada por ti, ¿verdad? Que los maestros sigan permitiendo que te estén faltando el respeto, que se estén burlando de ti, o sea, yo nunca tuve un lugar a donde acercarme y poder desahogar todo lo que yo estaba pasando. Entonces, cuando yo reconozco a esta bola de locos, porque yo les digo locos, ¿verdad? Igual que yo. Y me empiezan a contar ellos su experiencia y me empiezan a decir que hay una esperanza, me empiezan a decir que hay una manera diferente de vivir, que hay una manera donde yo puedo salir de ese hoyo donde yo estaba, ¿verdad? Yo me empiezo a enamorar de lo que es el programa, empiezo a darme cuenta de que lo que yo hice fue un cuarto y quinto paso de doce pasos, doce pasos tan hermosos, hermosísimos como no tienen ni idea, ustedes lo han estado viendo aquí en este mes de recuperación. Son unos pasos tan hermosos que entran primero por la rendición y la aceptación de mí mismo, de aceptar que yo tengo un problema, ya sea de drogas, de alcohol, de lujuria, adicto al sexo, que era en mi caso ese, cualquier otro problema que ustedes se puedan imaginar, simplemente el emocional, el irte a acostar triste, despertarte triste, el no poderle decir a tus padres que los amas, el no poderle decir a tu pareja que lo amas, el no poderle dar un abrazo a alguien de corazón y que lo sientas y que la otra persona lo sienta, el empezar a darte cuenta de tantas cosas y que ellos me empezaron a decir que había una manera diferente de vivir. Fíjense que son unos pasos tan hermosos, como les comento, porque el segundo paso, tercer paso y todos los demás ya nos hablan de un poder superior como cada quien lo conciba. Entonces, Los Alcohólicos Anónimos es un programa espiritual, es un programa de Dios, es un programa de Dios para salvar vidas. Y yo soy aquí en este momento, como les digo, me siento bendecido porque yo soy un testimonio vivo de esos 12 pasos, pues soy un testimonio vivo de ese poder superior que hasta el día de hoy yo he concebido. Desde hasta el día de hoy, yo lo he estado practicando y lo he llevado a mi vida diaria. La relación con mi pareja, ahorita ya vamos para ocho años, ya vamos a cumplir casi nueve años juntos, que ha pasado por muchas situaciones, muchas cosas, pero ahorita se ha restablecido con mucha fuerza, gracias a todo esto, gracias a invitar a un poder superior, gracias a empezar a ser honesto conmigo mismo, gracias a empezar a amarme a mí, porque todo el trabajo que yo he empezado a hacer es de aquí adentro hacia afuera, todo el trabajo que yo he estado haciendo es de mí, de mi corazón hacia afuera, no nada más maquillarlo por afuerita para que se vea bonito, pintarlo, bañarme, cambiarme, no, este trabajo que yo estoy haciendo es internamente, es ir a mi pasado, es sanar mis heridas, es sanar mi dolor, es empezar a llenar esos vacíos emocionales que yo tengo hacia con mi padre, con mi madre, hacia conmigo mismo y hacia con Dios, ¿verdad? Fíjense que el día de hoy yo le puedo decir a mi padre que lo amo, yo le puedo decir a mi padre que lo extraño, cuando antes duraba en la misma casa a veces seis meses sin hablarnos, peleando todo el tiempo, yo le puedo decir a mi mamá que la amo, yo les puedo decir ahorita a ustedes que los amo, puedo estar aquí parado hablándoles de mi vida, cuando antes yo no podía ni siquiera levantar la mano, porque yo era tímido, yo era miedoso, yo era cohibido, yo no podía decir ni hacer nada, ¿por qué? porque yo sentía que todos se iban contra mí, entonces todo eso que yo he estado logrando es gracias a ese grupo, es gracias a ese poder superior que me ha dado la pauta a mí para empezar a cambiar mi vida, ¿verdad? Y me siento muy agradecido por la invitación que me hicieron para venir a pasarles este mensaje, porque este mensaje es un mensaje de amor, es un mensaje de paz, es un mensaje que puede salvar la vida de muchas personas, ¿verdad? Y más en nuestra comunidad, nuestra comunidad, a mí me da mucha tristeza, demasiada tristeza, porque yo por mi alcoholismo y mi drogadicción, pues pude andar en muchos lugares, en antros, en spas, en saunas, en baños, parques, calles, tantas cosas, que yo es donde yo pude ver la necesidad de nuestra comunidad, ¿verdad? Tanta drogadicción, tanta prostitución, tanto alcoholismo, tantas depresiones, tantas personas de nuestra comunidad que se quieren suicidar, que no se sienten aceptados, que sus padres los rechazan, o sea, hay tanto daño y tantas cosas que hacer, ¿verdad? El otro día comentando con un compañero de otra agrupación, me dijo, oye, ¿por qué no abrimos un grupo para gays? ¿verdad? Le digo, no, vamos a mejor atraer los gays a nuestro grupo, vamos a atraerlos a hacer la unidad, vamos a atraerlos para acá, para empezar a hacer lo que es una comunidad ya sin prejuicios, sin miedos, sin distinciones, sin tú eres gay, hazte para allá tu grupo, tú eres acá, tú vete para tu grupo, ¿por qué hacer eso? Le digo, mejor vamos a llevar el mensaje y atraer toda la comunidad que quiera un cambio de vida, que quiera estar bien, que quieran ser felices, vamos a pasar el mensaje, ¿no? Y vamos a atraerlos para acá. Fíjense que en ese grupo yo me sentí aceptado, yo llegué con un prejuicio muy grande a ese grupo, ¿por qué? Por mi sexualidad, ¿verdad? Entonces, ellos me dijeron, aquí no nos importa tu sexualidad, aquí no nos importa si eres gay, lesbiana, transexual, lo que hagas tú con tu vida, eso no nos importa, tu preferencia sexual aquí no nos importa, aquí lo que nos importa eres tú y tus sentimientos, tus emociones, tu corazón y que tú seas la persona que viniste a ser este mundo, una persona feliz. Entonces, ya cuando digo, pero Dios, no, aquí tampoco, aquí Dios es como tú lo concibas, no el Dios que te pusieron, no el Dios que te rechaza, no, ese no, aquí es el Dios que tú concibas y aquí no nos importa tu sexualidad, aquí nos importas tú como persona, como ser humano. Entonces, en ese grupo yo me siento como mi familia, en ese grupo no tengo necesidad de irme a un grupo donde solamente yo mismo, ahora yo sea el que me estoy alejando de ser parte de una comunidad y yo mismo apartarme y hacer un grupo de pura gente gay, de pura gente lesbiana, de pura gente… no, ¿por qué? Porque ese grupo a mí me está abriendo el corazón y me está aceptando tal y como yo soy, ¿verdad? Entonces, eso se trata de este programa, de eso se trata de este mes que estamos celebrando el día de hoy, de recuperación, el cómo me empecé a recuperar yo y pasarles el mensaje que se pueden recuperar muchos de ustedes, ¿verdad? Porque muchos, como en mi caso, yo decía, bueno, pues yo soy tomador social, ¿no? Bueno, pues yo nada más fumo cristal o droga o marihuana los fines de semana o bueno, pues yo nada más me echo, voy y soy infiel a mi pareja pues un lunes, o sea, pero no lo veía de ese tamaño, ¿verdad? Entonces, el empezar a aceptar y empezar a trabajar esas cosas, el empezar a ser honesto conmigo mismo, el empezar a amarme a mí, empezar a amar a toda la gente que me está dando su apoyo y su ayuda, lo he encontrado en esa agrupación, ¿verdad? Entonces, el mensaje ahí está, si alguno de ustedes está interesado, pues se puede acercar a los compañeros que han vivido su experiencia en esta iglesia, como el compañero Ramiro, el compañero Mario, el compañero Andy, que ya se dieron la oportunidad de ir a vivir esa experiencia, ¿verdad? Es una experiencia hermosa donde se come poco, se duerme poco, pero los resultados que yo he obtenido son demasiados, son grandísimos, es mi vida la que yo he recuperado de esa agrupación, ¿verdad? como les comento, no es fácil ir a vivir esa experiencia porque es abrir otra vez mi pasado, abrir ese pasado doloroso, donde yo dije que nunca lo iba a abrir, que yo dije que nunca lo iba a contar porque quién me iba a entender, quién me iba a comprender, yo pensaba que me iban a juzgar, me iban a criticar, pero no, al contrario, lo único que encontré fue pura aceptación, fue puro amor, fue pura libertad de ser realmente yo quien soy, pero ya sin esos complejos, ya sin esas maneras absurdas de vivir, fíjense que una vez un compañero, mi padrino me dijo ¿qué clase de homosexual, qué clase de gay tú quieres ser? y yo, ¿cómo? me dice sí, dice aquí no nos importa si eres gay o no, aquí no nos importa cuál clase de gay tú quieres ser, y yo, me quedé así pensando, me dice quieres ser una jotita, prostitutica, drogadicta, alcohólica, codependiente, que no le gusta trabajar, no le gusta hacer nada, le gusta vivir de los demás, le gusta andar en los parques, en los saunas, aquí y allá, y haciendo y engañando a su pareja, y me dijo así, yo me quedé, wow, espérate, 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 me dice, o quieres ser un homosexual, un gay respetable, educado, amoroso, que se ama y se respeta a sí mismo, que ama a su pareja, que concibe un poder superior a un dios, que se deja de tantas tonteras y empiezas a trabajar con él mismo, qué clase de gay quieres ser, eso es lo que nos importa aquí, qué clase de persona tú quieres ser, entonces cuando él me dijo así, se me cayeron tantos prejuicios y tantas cosas, porque dije, wow, sí, sí, cierto, aquí me están aceptando tal y como yo soy y es tiempo de yo empezar a hacer ese trabajo conmigo mismo, porque nadie lo va a hacer por mí, porque todo lo que él dijo que yo no quería hacer, es lo que yo era, ¿verdad? entonces no ha sido fácil porque es un trabajo muy difícil, es un trabajo donde tengo que estar trabajando constantemente, porque para mí es bien fácil volver a caer hacia la droga, volver a caer hacia el alcohol, volver a caer otra vez a mi vida promiscua, es bien fácil, ¿verdad? y más en nuestra comunidad, que todo es tan fácil y sencillo de estirar la mano y ahí está, ¿verdad? entonces para mí no ha sido fácil, pero gracias a la agrupación, gracias a Dios que me ha traído y me ha rescatado de ese hoyo donde yo estaba viviendo, ¿verdad? Quiero dar las gracias a todos ustedes por la invitación, los quiero felicitar por haber hecho este mes, este mes de recuperación, porque hace mucha falta, hace mucha falta, porque precisamente en este momento hay mucha gente de nuestra comunidad drogándose y no de nuestra comunidad, en todo el mundo hay gente drogándose, hay gente prostituyéndose, alcoholizándose, hay gente ahorita colgándose de un árbol, tirándose, dándose un balazo, tantas cosas que hay que hacer, que hay que pasar este mensaje, ¿verdad? Este mensaje ha llegado a mis manos y ha sido por una razón, por un motivo, ¿verdad? Antes de venir para acá, Dios mío, ¿por qué me están mandando para acá, verdad? A mí ya me habían dicho de esta iglesia, pero ellos decían, eso no es para mí, esa iglesia, pues qué, ¿no? Y aquí estoy, entonces, primero me tuvo que mandar allá, agarrar el mensaje, ¿no? Para acá, ¿verdad? Pero ahorita lo que yo he aprendido es ponerme flojito con Dios, ¿verdad? Como yo le digo con mi jefe, flojito, pero a donde él me mande, lo que él me diga hacer, pues ahí voy, porque ya lo he estado probando en mi vida, que a donde él me manda, me va mucho mejor que a donde yo quería ir, ¿verdad? Porque a donde yo quería ir, siempre me mandaba a estar todo el tiempo preocupado al hacerme el examen de HIV, al hacerme el examen de STDs, al ir a buscar un trabajo y estar con ese miedo de que no me van a aceptar y de golpear hasta mi patrona porque ya ando bien drogado y todo eso, entonces, esas son las lugares a donde yo iba, ¿no? Entonces, ahorita mi poder superior, mi Dios me manda a unas agrupaciones, me manda aquí, entonces, me manda a lugares donde mi vida está enriqueciéndose cada día más, ¿verdad? Y pues les quiero dar las gracias por la unidad que están haciendo, por invitarnos a compartir y las puertas de nuestra agrupación están abiertas también para todos ustedes, ¿verdad? Nosotros tenemos una experiencia próximamente, estamos llevando prácticas de preparación donde la compañera Antonia va a ir para allá a vivir su experiencia, se va a dar la oportunidad y ya después va a venir a contarles su testimonio de cómo le fue, como ya se los ha contado a algunos de nuestros compañeros y lo único que se necesita es aceptación de que tengo un problema y de que lo quiero cambiar, simplemente es lo único que se necesita y echarle el 100% de honestidad, ¿verdad? Porque es tiempo de empezar a ser honesto con uno mismo de realmente qué es lo que yo quiero cambiar y qué es lo que me está estorbando en mi vida. Quiero darles las gracias y… ¿algo más ahí? Ok, muchas gracias y que pasen muy bonito fin de semana. Ya saben que en esta iglesia no tememos de hablar de las cosas que se tienen que hablar, en este púlpito se habla de los temas que a menudo en muchos púlpitos no se quieren mencionar ni se quieren discutir ni se quieren hablar y yo siempre he dicho el hecho que no se habla no significa que no se está haciendo y si vamos a romper con los tabús y la estigma, por esa razón yo vivo con VIH, por la misma razón que Eduardo estaba hablando, que yo me identifico mucho con lo que estaba diciendo Eduardo, por la trauma que yo viví de un joven por el rechazo de ser gay y muchas veces exigimos la aceptación de las demás personas pero no lo exigimos de nosotros mismos. Entonces, cuando estamos dispuestos a abrir el corazón y permitir que Dios obra, personas como Eduardo entran en nuestras vidas y nos cambian, ¿cómo se dice? Al revés, la vida completamente al revés y ustedes ya me conocen, yo hablo las cosas directamente y claramente como se deben y cuando yo he tratado de hacer esto en muchas otras iglesias no lo hacen y por esa razón octubre 12 yo les voy a invitar en el Convention Center, voy a estar hablando en el Convention Center con dos otras personas acerca de este mismo tema, acerca de la sexualidad, estigma y tabú. Yo los invito que hablen con Eduardo, Mario, Ramiro, con cualquier persona que está aquí en frente. Si ustedes están batallando con cualquier adicción, los estamos haciendo tan fáciles para ustedes, tan fáciles, solamente tienen y si quieren privacidad, nomás pásale tu número pero no van a creer que están ahí coqueteando, ¿verdad? Nomás, pásale el número para que se hagan tan fácil con la esperanza que quizás la respuesta que están buscando está solamente una llamadita. So, gracias por eso y vamos a seguir, voy a invitar a la persona que va a pedir la ofrenda y seguimos con el servicio. Buenas tardes, hermanos, mi nombre es Gloria para los que no me conocen y estamos preparándonos para tomar nuestra ofrenda, ¿verdad? Qué maravilloso los doce pasos, doce pasos donde te da la conciencia de tu vida después de tomar tu cuarto y quinto paso. Ya no es nada igual, ya te está diciendo, estás mintiendo, ya te está diciendo, estás odiando, ya te está diciendo, no estás haciendo bien las cosas, es algo muy bello. Yo ya los tomé mi cuarto y quinto paso también, pero me quiero dar otra oportunidad. Siento que cuando uno empieza en una, hace sus dos, está en un programa como yo estaba en Kodak, se evita muchas cosas, como que ahí en el momento te da miedo y dices, no, esto está, vale, esto está, y ahí me puse a reaccionar, no a soltar y ahora yo estoy dispuesta a ir a trabajar realmente, verdad, porque realmente Gloria necesita a Gloria, necesita amarse, respetarse, valorar al ser humano. Gracias, vamos a pedir nuestra ofrenda. Gracias. 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 Oremos, hermanos, por favor. Señor, te damos gracias, Señor, por estas ofrendas. Gracias, Señor, por ellas, Señor, te pido que las bendiga, Señor. Señor, todo aquel que no pudo, Señor, compartir de lo que tú le das, Padre. Señor, te pido, Señor, que proveas de todo aquello que él necesita y también de nuestra iglesia, Señor, todo aquello que necesitamos, bendice estas ofrendas y sean, Señor, compartidas según tu voluntad. Te las ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios de amor, te agradecemos por la vida que tenemos en Cristo Jesús y pedimos que tu espíritu nos enciende para la edificación de tu comunidad a través de la celebración de esta Santa Cena. bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y trabajo de tu pueblo que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Dios del universo por este fruto de la vida y del trabajo de tu pueblo que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea Dios del universo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos nuestros corazones. Lo tenemos levantados a este Señor. Demos gracias a nuestro Dios. Es justo y necesario la gracia de Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Dios Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho humano por obra del Espíritu Santo y nacido de María, nuestra madre, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 lo impotente, siempre el labio mío lo esperará. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso cuor, santos escogidos, que adoran con perdón, de alegría llena, con sus coronas, bendita Trinidad. Rinden alabanza a ti, oh Creador. Santo eres en verdad, Dios, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Dios, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Amén. 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 Este es mi cuerpo, este es mi cuerpo, que doy por ti, cuando lo comas, recuérdame. Amén. Este es mi cuerpo, que doy por ti, cuando lo comas, recuérdame. amén. 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 Todo por mí, me agradecemos, tu entrega de amor, tu cuerpo y sangre, todo por mí. Así pues Dios nuestro a celebrar ahora en memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de tu admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste de movernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, Madre Nuestra, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Dios, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tus servidores, pastores y líderes, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Dios misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuérdate también de las necesidades de tu pueblo y a nuestros queridos difuntos, María Martínez, Justa, Franco, y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque en concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, el perdón de Dios es universal, y con Cristo, y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo. Si aceptamos su perdón, entonces perdonados seremos. Juntos, oremos. Dios mío, con todo mi corazón me arrepiento de todo el mal que he hecho, de todo lo bueno que he dejado de hacer. Al fallar he ofendido a ti, que eres el supremo bien y digno de ser agamado sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con la ayuda de tu divina gracia, no volver a fallar y alejarme de todo lo que he sido tan mal. Envía al Espíritu Santo para que llene tus corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor, y así poder gozarnos de tu consuelo y perdón. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Que nuestro Señor Jesús les concede la paz y perdón en estos días. Se pueden sentar, por favor. Aquí en la iglesia de la Comunidad Metropolitana de Los Ángeles, celebramos una comunión plenamente abierta. Es decir, que cada persona que desea de recibir y participar en este banquete, será bienvenida. Y ninguna persona será rechazada de participar y recibir de estos elementos sagrados. Si la costumbre religiosa de ustedes es recibir el sacramento de reconciliación de un sacerdote, eso no pertenece aquí, porque el sumo sacerdote Cristo Jesús ya les ha dado el perdón. Y es solamente reconocer que Dios ha desatado, Cristo ha desatado con su propia vida, muerte y resurrección, lo que el mundo no puede atar. Lo que va a suceder es que Álvaro, Gloria y yo vamos a tomar la hostia, lo vamos a mojar en el fruto de la vid, que es jugo. No usamos vino para que cada persona tenga acceso a este banquete y le vamos a hacer una breve bendición. Si quieren comulgar sin la bendición, solamente nos tienen que decir. Si no quieren comulgar, pero desean la bendición, igual, solamente nos tienen que decir. Primero miembros del coro van a recibir y luego Martín y Jorge van a dirigir a la comunidad. Primero miembros del coro van a recibir y luego Martín y Jorge van a recibir y luego Martín y Jorge van a recibir. Primero miembros del coro 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 van a recibir. Gracias. 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 Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda lluvias, derrama de tu escritura. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llegando las vidas de tu pueblo, Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Desciende hoy mi vida, cámbiame Señor Manda la lluvia, el rama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor Manda la lluvia, el rama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Desciende hoy mi vida, cámbiame Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor 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 Vincita hoy mi vida Cámbiame Señor Vincita hoy mi vida Cámbiame Señor Vincita hoy mi vida Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre solo a ti me ofrezco Mi vida y mi corazón Y me encuentro en tu presencia En tu adoración Vincita hoy mi vida Vincita hoy mi vida Vincita hoy mi vida Vincita hoy mi vida Vincita hoy empece Toda la gloria La gloria, la honra y honor Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Madre, solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me construen tu presencia En adoración Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Toda la gloria La gloria La honra y honor Y einer Que el amor y el Espíritu de Dios Este con ustedes Y la bendición de Dios Todopodoso Padre Hijo y Espíritu Santo Desciende sobre ustedes Y permanezca siempre Última canción Para alabar a Cristo Para alabar a Cristo Se necesita el Espíritu Santo El Espíritu Santo Se necesita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Con Cristo iré Con Cristo iré Con Cristo iré Jesús Cristo me dijo Jesús Cristo me dijo Que me daría El Espíritu Santo El Espíritu Santo Si lo quería Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Con Cristo iré Con Cristo iré Alabar a Cristo Alabar a Cristo Alabar a Cristo Alabar a Cristo Cuando alabas a Cristo Alabar a Cristo Alabar a Cristo Alabar a Cristo Alabar a Cristo Te damos gracias, Dios, por tantas bendiciones que tú nos has dado. Permite que nuestras propias vidas testifiquen de tu gran amor para que así el mundo entero se pueda dar cuenta de lo que es posible cuando tu amor habita en nosotros y podemos compartir ese amor con nuestros semejantes para romper con cualquier muro que nos separa y construir puentes de armonía. Alegría, unión, para respetarnos y respetar a los demás para que así la próxima semana podamos llegar de nuevo alabando tu nombre. En Cristo pedimos amén, amén y amén. Para alabar al Cristo, para alabar al Cristo se necesita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se necesita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se necesita el Espíritu Santo. armonía, para alabar al Cristo, para alabar al Cristo. Alabar al Cristo, para alabar al Cristo, pero no solo no es poderme ser el Espíritu Santo. Cuando alabas a Cristo, los dores indican, siempre va contigo, siempre va contigo, Madre María, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, con Cristo iré, con Cristo iré, con Cristo iré. Madre María, Madre María, Madre María, Madre María, Madre María, gloria a Dios. Madre María, Madre María, Madre María, Madre María, Madre María, la fraga, y arriba, 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 y arriba. Las pasas, como sí, si. La pasas contigo, loco. De verdad, es que querido sify una semana, ayuda a dormir. Inversible Su documented. Las pasas los ребis. Gracias por acompañarnos con nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Nosotros somos una comunidad que celebra el amor de Dios tal como eres, pues Dios te creyó con esa gran diversidad, tal como eres tú. No importa si eres lesbiana, gay, bisexual, transgénero, heterosexual, o quizás estás buscando tu identidad. La realidad es que el amor de Dios es completamente inclusivo e incondicional. El amor de Dios cubre a todos. Yo te doy la bienvenida, no importa de dónde estás, si estás en México, Centroamérica, Sudamérica, nosotros te alcanzamos donde tú estás para que juntos podamos celebrar el amor de Dios. Y si necesitas nuestro apoyo, nuestras oraciones, escríbeme a revalejandro arroba mccla.org El correo electrónico de nuevo es revalejandro arroba mccla.org Y así te puedo levantar en oración. Y juntos vamos a hacer la diferencia en este mundo. Y si ustedes quieren donar para ayudar a nuestro alcance sobre el internet, solamente hagan clic en el botón donen. Gracias y nos vemos la próxima semana o en cualquier momento que pueden llegar para alabar y celebrar el amor de Dios. Que Dios me los bendiga. Adiós. 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 Gracias. 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 Gracias.